Buen día con todos y bienvenidos a esta séptima sesión de nuestro curso de Argis Pro aplicado a Ingeniería y Geosciencias. En esta sesión vamos ya a diseñar nuestros mapas a partir de toda la información que hemos estado creando y personalizando durante todas las sesiones anteriores. También les mostraré el método para automatizar el maquetado de todos nuestros mapas temáticos. Sin más, mi nombre es Elvis Alcántara, sean todos bienvenidos. Primero vamos a descargar la carpeta de recursos que estoy dejando en la descripción. Ahí están todos los archivos que hemos preparado durante las sesiones anteriores y que ahora van a servir para crear los mapas finales, además de una carpeta de Chef Files con límites políticos que nos va a servir para el mapa de ubicación. Cuando lo hayan descargado simplemente van a dar un doble clic al paquete de mapas. Ahora todos vamos a estar con los mismos tipos de archivos, mismas simbologías, etiquetas, etcétera, que es lo mismo que he preparado en la sesión 6. En caso ustedes hayan avanzado a la par, utilicen sólo sus archivos, pero si han llegado directo a esta sesión tienen que utilizar los que estoy dejando. Si regresamos a la carpeta de recursos que han abierto, se van a dar cuenta de que no se ha extraído nada. Si es que se preguntan en dónde se extrajo este paquete de mapas, pues en carpetas pueden desplegar, acá van a encontrar datos comunes y también de la versión 2 y 3 de ArcGIS Pro. Con el mouse sobre esas carpetas ustedes van a ver el enlace en donde se están descomprimiendo estos paquetes de mapas. Cuando entren a esa carpeta van a encontrar todos los paquetes que están descomprimiendo en otros proyectos, por si están ocupando demasiado espacio para que lo eliminen luego. Por el momento nosotros vamos a continuar. Como siempre, proyecto, guardar proyecto como, en mi caso sigo en el escritorio, nueva carpeta, sesión 7, S7, selecciono, abrir y aquí guardar como S7 de sesión 7. Listo. Ahora, de la sesión de recursos, vamos a copiar los límites, control C, y en nuestra carpeta que acabamos de crear, control V. Cuando es un proyecto nuevo, como pueden ver, no tenemos los archivos de geodatabases, tampoco de estilos o cajas de herramientas. Si es que los necesitamos, tendríamos que crearlo en el catálogo. Ahora, regresando al proyecto, en carpetas vamos a dar un clic derecho, agregar conexión a carpeta, busquen su carpeta y le dan aceptar. Ya está. Ahora esta carpeta vamos a definirlo como predeterminado. La sesión 7. Si desplegamos, acá ya se encuentra en la carpeta de límites. Si es que no, le dan clic derecho a actualizar. Lo primero que vamos a hacer para esta sesión es ordenar la información. El tema de los sismos que vimos en la última parte de la sesión anterior, vamos a quitar las barras de tiempo y de rango. Clic derecho, propiedades, tiempo, sin tiempo, rango, eliminar, aceptar. Deseleccionamos sismos. Ahora vamos a crear un nuevo grupo de capas, uno para cuenca y otro para zona. Ahora para cuenca vamos a seleccionar sus entidades, punto de aforo, damos un clic, presionamos control, manteniendo presionado control, vamos a seleccionar los drenajes y también el polígono. Soltamos control y ahora con un clic sostenido vamos a guardarlas en cuenca. Ahora todo lo que sea con zona lo vamos a guardar en el grupo de capas de zona. Seleccionamos zona vértices, shift, la flechita que está sobre el control, bajamos con la ruedita hasta el orto mosaico. Clic, soltamos y ahora un clic sostenido toda zona. Nos quedamos ahora con el mapa, las calles y ahora también tenemos un grupo de capas que creamos la sesión anterior para la provincia, grupos de distritos y sismo creo que lo quitamos del proyecto. Clic derecho, quitar. Ahora ordenaremos nuestro proyecto por mapas. Damos un clic en mapa, otro clic y esto va a ser para la zona. Ahora en mapas, clic derecho, nuevo mapa o también pueden buscarlo aquí en insertar. Clic, nuevo mapa. Se ha creado un nuevo mapa dentro del mismo proyecto. Vamos a cambiar el nombre a provincia. Regresamos a zona y para provincia lo voy a llevar toda esta carpeta. Con control selecciono también las calles y el satélite. Clic derecho, copiar. Vamos a provincia y en provincia clic derecho, pegar. Eliminamos los dos mapas de ESRI, quitar. Ahora provincia le damos un clic derecho, propiedades, sistema de coordenadas y que esté en 17 suro. Ahora desplegamos provincia y por ejemplo vamos a prop, clic derecho, zoom a la capa. Activamos, activamos para que se vea el polígono de la provincia. Activamos satélite, ahí va a estar. Regresamos a zona y ahora vamos a quitar de esta parte a provincia porque ya lo tenemos en su mapa independiente. Clic derecho, quitar. Lo mismo hacemos con distritos, nuevo mapa, pero acá pueden utilizar directo la opción de aquí. Ahora el nombre lo voy a cambiar a distritos, enter. Quito de una vez los mapas de ESRI. Regresamos a zona, seleccionamos distritos, calles y satélite. Copiar. En distritos, clic derecho, pegar. Desplegamos y miren están todos los distritos activados. Activamos. Ahora clic derecho, zoom a la capa. Ahí están. Activamos el satélite. Regresamos a zona y ya podemos quitar distritos. Quitar. Ustedes pueden utilizar también los archivos de la cuenca y crear otro mapa. Sin embargo yo no lo voy a utilizar en esta sesión. Quitar. Estos datos IGP también quitamos. Lo siguiente que vamos a hacer es un nuevo mapa para todo el país. Aquí dentro de nuestro catálogo, dentro de límite, despliego y voy a agregar departamentos. Clic derecho, agregar al mapa actual. Ahí está. Ahora voy a capa de entidad, simbología, valores únicos. Voy a seleccionar un departamento. Entonces aquí en valores únicos por departamento. Voy a dar clic en Amazonas. Presionándolo el shift. Voy a seleccionar hasta Ayacucho. Clic derecho, quitar. Ahora desde el Callao con el shift. Bajo hasta el fondo, hasta Ucayali. Presiono shift. Otro clic. Clic derecho, quitar. Perfecto. Ahora todos los demás mapas. Voy a darle un clic en propiedades. Color. Vamos a escoger blanco. Listo. Voy a bajar esto. Atrás. Y para el departamento de Cajamarca, un clic, el color que ustedes deseen. Yo, por ejemplo, este amarillo fuerte. Ahí está. La ubicación del departamento a través de todo el Pro. Ahora insertar un nuevo mapa. Arriba voy a escoger departamento. Perfecto. Ahora voy a ir a país en la parte superior, en las pestañas. A departamentos. Le voy a dar clic derecho, copiar. Y ahora departamento. En el mapa. Clic derecho al título. Pegará. Ahí está. Ahora buscamos en el catálogo las provincias. Clic derecho. Agregar al mapa actual. Ahora clic derecho a provincias. Propiedades. Una consulta de definición. Nueva consulta. Por departamento que sea igual solo a Cajamarca. Aplicamos. Aceptamos. Ahora seleccionando provincias. Vamos a capa de entidad. Desplegamos acá. Valores únicos. Va a ser por tipo de provincia. Cajabamba. Lo quitamos. Clic derecho. Quitar. Ahora seleccionamos el ending. Bajamos hasta el fondo. Con shift presionado. Clic a Santa Cruz. Clic derecho. Quitar. Perfecto. Ahora caja marca. Vamos a darle otro color. Por ejemplo, este celeste. También podemos cambiar el color de contorno. Por ejemplo, un negro. Atrás. Todas las demás provincias van a ser color amarillo. Perfecto. Ahora como primer tipo de mapas vamos a hacer el mapa de ubicación. En insertar vamos a agregar un nuevo diseño. En este caso pueden escoger el tamaño de papel que están utilizando o personalizarlo. En este caso un A4. Voy a darle clic derecho. Propiedades. Horizontal. Tipo de unidades en milímetros. Aceptar. En diseño voy a dar un clic. Otro clic. Cambiarle el nombre a 1. Ubicación. Enter. Ahora en cualquier regla. Tanto horizontal como vertical. Voy a dar un clic derecho. Agregar varias guías. Ambos. Desplazar desde el borde. Más o menos a 15 milímetros. Aceptar. Ahí están líneas guías. Ahora vamos a agregar otra línea guía en esta parte. Agregar guía. Y lo vamos a mover a 20. Otra en esta parte. Clic derecho. Agregar guía. A 19. Otra en esta parte. Agregar guía. A 20. Y otra por esta parte. Clic derecho. Agregar guía. A 195. Si es que por error han agregado una guía donde no es. Simplemente lo dan clic derecho. Quitar esta guía. O también pueden quitar todas. Si quieren moverlo exactamente al punto que quieren esta línea guía. Pueden acercarse más. Y ahora se puede mover en milímetros. Exactamente hasta donde quieren. Ahora vamos a dar un clic derecho. Fuera del papel. Zoom a la página. Para que se cuadre. Ahora vamos a agregar un marco de papel. Buscamos abajo. Y vamos a seleccionar provincia. Clic. Desde esta parte. Desde el cuadrado interior. Hasta esta parte. Si es que no tienen agregado la alineación. Tienen que activarla. Y activar todos estos campos. Si es que lo tenemos desactivado. No se va a poder pegar a las líneas guía. A la esquina. Etcétera. Entonces activamos la alineación. Y ahora sí. Un clic sostenido. Hasta abajo. Perfecto. Ahora en provincias. A la capa de provincia. Le voy a dar clic derecho. Zoom a la capa. Para que se centre. Acá pueden escoger una escala adecuada. Por ejemplo. Lo puedo colocar simplemente a 500 mil. Listo. Podemos agregar un borde exterior. En esta parte de gráficos y texto. Agregar texto. Desplegamos. Y polígono. Este de acá. Rectángulo. Desde aquí. Hasta aquí. Perfecto. Ahora. Mientras esté seleccionado. Voy a dar un clic derecho. Orden. Enviar al fondo. Listo. Para que cuando dé un clic. Se seleccione el mapa. Y no ese cuadrado. Clic afuera. Para que se deseleccione. Ahora. Voy a agregar una línea guía aquí. Clic derecho. Agregar guía. 205. Está bien. Aquí. Otro guía. Agregar. 275. No. Porque esta de acá es en 282. Menos 5. Sería 277. Entonces nos acercamos. Y vamos a buscar 277. Lo soltamos. Ya está. Ahora. Otra vez. En insertar. Marco de mapa. Vamos a agregar país. Un clic. Desde esta parte. Más o menos por aquí. Soltamos. Ahí está. En departamentos. Voy a darle un clic derecho a toda la capa. Zoom a la capa. Ya está. Para que todos tengamos la misma altura. Vamos a agregar otra línea guía. En 120. Ahora seleccionamos este nuevo mapa. Y lo ubicamos ahí. Perfecto. Si se dan cuenta. Está apareciendo los créditos de la capa. Para que salgan esos créditos fuera. Nos está tapando un poco. Simplemente agreguen un texto dinámico. Estando seleccionado este mapa. Buscan en esta parte. En diseño. Créditos de la capa. Dan un clic. Un clic fuera del papel. Y se va a desaparecer. Ahora vamos a agregar otra línea guía. En 105. Ahora vamos a agregar otro marco. Para departamento. Un clic. Desde aquí hasta el fondo. Ahora a las provincias le voy a dar un clic derecho. Zoom a la capa. Perfecto. Vamos a agregar algunos elementos. Por ejemplo las cuadrículas. Empezamos con el mapa principal. Vamos a buscar dónde se encuentra. Este es el marco de mapa. Estos marcos de mapa también se pueden cambiar de nombres. Por vamos a darle un clic. Que sea localización. Enter. El de país. Un clic. Otro clic. País. Y el último departamento. Listo. Para poder diferenciarlos. Ahora damos otra vez un clic. Localización. Damos un clic aquí. Nueva cuadrícula. Como es un zoom cercano vamos a escoger UTM. Esta es de acá. Cuadrícula de etiquetas. Damos un clic. Ahí está. Personalicemosle. Clic derecho. Propiedades. Las coordenadas están bien. 17. Pero vamos a seleccionar ajuste automático. Para poder modificar el espaciado. Ahora vamos a componentes. Y las etiquetas lo vamos a colocar. 20 mil. Para que sean menos. Ahora el desplazamiento lo vamos a dejar en 1.5. Enter. Símbolo. Damos un clic. Pueden verificar el tipo de letra. Ya saben. A mí me encanta. El areal. Narrow. 7. Está bien. Atrás. Ahora vamos a marcas. Igual manera. El intervalo. 20 mil. Pero la longitud. Solo un milímetro. Ahora líneas de cuadrícula. Intervalo. 20 mil. Y el símbolo. Damos un clic. El color. A mí me gusta que sea blanco. Para que no sea muy visible. Y no moleste a las demás capas. El ancho de la línea. A mí también me gusta dejarlo. Solo en 0.2 puntos. Enter. Que no sea muy visible. Perfecto. Teniendo seleccionado otra vez el cuadro del mapa. Vamos a agregar una flecha de norte. Por ejemplo. Esta simple nomás. Un clic. Y lo dibujan con un clic sostenido. Hasta donde quieren. A veces un poco se confunde con el fondo. Así que en el símbolo. Pueden darle un clic. Y colocarle un halo. Una sombra trasera. Ahí no esté tan junto. Pueden seleccionarlo. Teniendo presionado la tecla control. Con las flechas. Pueden dar. Por ejemplo. Dos clics hacia la derecha. Uno. Dos. Y dos hacia abajo. Uno. Dos. Ahí se va separando. Ahora en esta parte. Por ejemplo. Podemos ingresar. Una barra. En este caso una barra simple. Esta de acá. Clic sostenido. Soltamos. Tipo de unidades. Kilómetros. Etiqueta. Con minúsculas. KM. Y para que se note. Vamos a esta parte de aquí. Vista. Y el fondo vamos a colocarle blanco. Con un desfase. De un milímetro. Tanto en X como en Y. Para juntarle bien hacia la parte derecha. Vamos a irnos acá. Ubicación. Seleccionamos la ubicación acá. Ahora teniendo presionado el control. Presionen dos veces la flecha hacia arriba de su teclado. Ahora hacia la izquierda. Ya está. Separado. Ahora vamos acá. Propiedades. Vamos a reducir las divisiones. Solo dos y dos. Aquí en símbolo. Vamos a dar un clic. Está en tamaño 10. Está muy grande. Reduzcamosle a 7. Atrás. Las unidades también están muy grandes. Entonces en esta parte. Clic. Unidades. Reducimos a 7. Está muy fuera. Por ejemplo el espaciado. Vamos a dar clic atrás. Bajamos. Y el desplazamiento vamos a bajarle a 1. El tamaño de estas marcas también lo pueden cambiar. Desplegamos marcas. 5 y 3. Listo. Ustedes pueden seguir explorando otras herramientas. En este caso por ejemplo pueden cambiar el color, el grosor, etc. Ahora para el mapa de todo Perú. Vamos a darle un clic. Y en insertar vamos a agregar otra cuadrícula. Pero en este caso. En esta de acá. En grados decimales. Porque como saben a escala nacional hay varias zonas UTM. Así que no queremos que se confundan. Mientras que los grados son universales. Damos un clic. Ahí aparece. Vamos a personalizarla. Aquí. Marcas 1. Vamos a retirar. Seleccionamos y quitamos. Ahora la longitud. Reduzcamosla a 1.5. No se puede modificar el intervalo. Regresamos acá. Y desactivamos ajuste automático. Regresamos. Y lo ponemos a 10. Enter. Tanto marcas como etiquetas. Y líneas de cuadrícula. Perfecto. En etiquetas. Desplazamiento. Reduzcanlo a 1.5. En símbolo. Pueden escoger la fuente que les guste. A este punto ya lo saben mi elección. Perfecto. Tras marcas lo reducimos la longitud a 1. Y líneas de cuadrícula lo dejamos por defecto. Porque acá no va a haber mayor cantidad de datos. Ahora sí. Para el departamento. La retícula de etiquetas. Simplemente le vamos a dar clic derecho. Copiar. Y para departamento. Vamos a dar clic derecho. Pegar. Ya aparece. Pero no mucho. Es que el espaciado está bien grande. En retícula. Clic derecho. Propiedades. Y en intervalo. Vamos a reducirle a un grado. Ahí está bien. Marcas. También un grado. Y etiquetas. También a un grado. Listo. Ahora vamos a copiar la barra. Para ello. Desde esta parte. Voy a dar clic derecho. Copiar. Al título. Clic derecho. Pegar. Ahí están dos barras. A esta barra. La vamos a llamar. Barra escala. Perú. Enter. Y lo movemos a su posición. Por ejemplo. En esta parte que no ataja. Pero para que se pegue a esta parte. Vamos a ubicación. Y seleccionamos acá. Lo ubicamos ahí. Nos alejamos un poco. Lo podemos reducir un poco. Con control presionado. Dos veces a la flecha. De la derecha. Y dos veces la flecha de arriba. Ya está. Ahora para el departamento. De igual manera. Lo copiamos lo último. Copiar. Y arriba. Pegar. Y lo bajamos. Lo dejamos acá. Flecha a la derecha. Flecha hacia arriba. Y ya está. Ahora este se va a llamar. Barra escala. Departamento. Ahora. Para cambiar a las unidades del mapa que le pertenecen. A barra escala de departamento. Voy a dar clic acá en opciones. Y la barra de escala. El marco de mapa. Va a ser departamento. Vamos a jugar bien con las unidades. De mí está bien ahí. Cero. Veinticinco. Cien kilómetros. De igual manera. Arriba para el Perú. Damos un clic. Marco de mapa. Va a ser país. Pueden jugar. Ahí está. Finalmente vamos a agregar aquí. Algunas cosas que se noten. Por ejemplo. Vamos a activar directamente las calles. Ahí está. Ahora solo falta mi zona. En el mapa de zona. Desplegamos zona. Buscamos la zona. Clic derecho. Copiar. Ahora. En ubicación. Buscamos el mapa de provincia. Que es el que se está mostrando acá. En esta parte de acá. Clic derecho. Pegar. Listo. Activamos. Ahí se ve pequeño. Para que se note más. Vamos a desplegar. Vamos a dar un clic en el centro. El color del centro también va a ser rojo. Ya está. Y ahora vamos a agregar una flecha que indique que esta es la zona. Etiquetado. Expresión. Entre comillas. Zona de estudio. Cerramos comillas. Aplicar. Ahora. Activamos la etiqueta. Ahí estaría. Tipo de letra. Ocho puntos. Rojo. Ya está. Clic acá. Un halo. Ahí está. De blanco. Vamos a subir el tamaño de letra 10. Y ahora sí. En posición. Vamos a colocarlo en esta parte. Entonces en X. Va a ser un desplazamiento de menos 50. Vamos a ver. Mucho. Menos 40 nomás. Y en Y. Menos 10. Entra. Ahí está. Ahora. Vamos a rótulo. Vamos a activar. Línea simple. Ahí está. El color. También rojo. Y el ancho. Tres puntos. Ahora vamos a posición. Y en esta parte. Vamos a escoger. Horizontal alrededor del polígono. Para que se cuadre mejor. Perfecto. La provincia. Hay que cambiarle. El color. Para que no se confunda con la zona. Un amarillo por si acaso. Ya está. Una pequeña leyenda. Seleccionamos al mapa de localización. Leyenda. Un clic. Y en esta parte vamos a dibujarlo. Clic sostenido. Soltamos. Ahora. Esta leyenda. Voy a darle un clic derecho. Propiedades. El título lo puedo activar acá. Leyenda. Enter. Listo. Ahora. En esta parte de aquí. Un fondo blanco. Con salida. De un milímetro. Y un milímetro. Ahora el borde. De color negro. También con un punto. Con un punto en XE. Listo. Ahora. En la parte superior. Buscamos. Título. Cojamos un tamaño y tipo de letra adecuados. Ahora. En etiquetas. De igual manera. Listo. Ahora atrás. En la primera parte. Mostrar propiedades. El ancho. 16. Y alto. 8. Perfecto. Atrás. Aquí. Lo ubicamos bien en el borde. Y como ya saben. Con control. Y flechas. Dos hacia la derecha. Dos hacia arriba. Si se pueden dar cuenta. Está copiando automáticamente. El título de la capa. Entonces. En vez de prop. Voy a dar un clic. Y cambiarlo a. Límite. Provincial. Y a zona. Zona de estudio. El título. Está a un costado. Regresemosle. Título. Y ubiquemosle al centro. Clic afuera. Ya está. Aquí vamos a agregar nortes. Simples. Flecha de norte. Un clic. Este de acá nomás. Uno pequeño. Pegamos al borde. Dos a la derecha. Dos hacia abajo. Ahora esta flecha de norte. Clic derecho. Copiar. En ubicación. Pegará. Está. Bajamos. A esta parte de aquí. Dos derecha. Dos hacia abajo. Finalmente aquí voy a hacer rápidamente algunas etiquetas. Por ejemplo. De departamentos. Arial. Narrowbolt. Siete. Quiero que se muestre el nombre del departamento. Activamos. Vamos a darle un pequeño halo. Ahí está. Ahora para las provincias de igual manera. Arial. Narrow. Tamaño seis. También con un halo. Pero en este caso solo 0.5. Quiero que se muestre el nombre de la provincia. Activamos. El color vamos a cambiarle para que se diferencie. Ya está. Estas líneas guías no van a salir en el plano final. Así que no tengan problemas. En este caso no estoy colocando un membrete. Ya que eso lo veremos en la siguiente parte de esta sesión. Ahora vamos a exportar. Compartir. Exportar diseño. Acá pueden seleccionar el tipo de documento que quieren de salida. Puede ser un PDF, PNG, JPG. En algunos proyectos por ejemplo nos piden doble. En JPG y en PDF. Primero exportemos en JPG. En clic acá. Buscamos carpetas. Sesión 7. Y ahí nomás entrando en sesión 7 voy a guardar. Aquí coloquen el tamaño de resolución que quieran. Por ejemplo yo suelo colocar 400. A más detalle mejor calidad de la imagen. Exportar. Ahora en la carpeta sesión 7. Ya tenemos un JPG. Que es nuestro mapa de ubicación. Perfecto. Cerramos. Ahora vamos a PDF. Clic a la carpeta. Buscamos carpetas. Sesión 7. Con este mismo nombre. Aceptar. En este caso como es vectorial. 300 nomás está bien. Todo lo demás por defecto. Exportar. Actualizamos. Aquí está el mapa en PDF. Pueden darle un control L. Ahí se vería. El tamaño completo. Guardamos. Ahora vamos a crear los mapas temáticos. Para ello voy a usar como base este mapa de ubicación. Yendo a catálogo. Diseños. Voy a ubicar este diseño de ubicación. Clic derecho. Duplicar. Ahora voy a cambiarlo de nombre. A 2. Pendientes. Enter. Y Enter. En las pestañas ya puedo cerrar el mapa de ubicación. El mapa de departamento. País. Y provincia. En este diseño de pendientes. También voy a eliminar este mapa. Nacional. Suprimir. Sí. Suprimir. Sí. Estos nortes también los elimino. Ahora. Este mapa de aquí. Voy a darle clic derecho. Propiedades. Y el mapa lo voy a cambiar a zona. Estando en zona. Voy a buscar. El polígono que representa a mi zona. Clic derecho. Zona capa. Lo activamos. Ahora activemos la capa de satélite. Ahí está. Escogemos una escala adecuada. En ese caso estamos uno en 6400. Probemos con 6000 exacto. Ahí nos calza correctamente. Hay que moverlo un poco hacia la izquierda. Esta marca. En 19. Y ahí estaría perfecto. Demos un clic. Ahora en cuadrícula. Clic derecho. Propiedades. Vamos a las cuadrículas. Escribamos 500. Enter. Creo que podemos agregar más. 250. Perfecto. Marcas. 250. Enter. Líneas. 250. Enter. Enter. Perfecto. Ahora. En el contenido. Prepararemos grupos de capas. Para las capas temáticas. En este grupo de capas de zona. Voy a dar un clic derecho. Desagrupar. Ahora son capas individuales. Creemos un nuevo grupo de capas. Clic derecho. Nuevo grupo de capas. Vamos a escribir por ejemplo. Capas temáticas. Ubiquemosle debajo de zona. Y aquí vamos a agregar estos tres. Pendientes. Geología y cobertura vegetal. Clic sostenido. Arrastramos hacia adentro. Ahora nos ubicamos en la parte de arriba. En el menú de capa de grupo. Seleccionamos aquí en esta parte. Tipo de grupo. Radio. Ahora estas casillas han cambiado. A tipo selección. Que significa. Que solo puede estar activado. Uno a la vez. Ahora cambiamos los nombres. El primero. Pendientes del terreno. El segundo. Unidades. Geológicas. Y el tercero. Cobertura. Vegetal. Enter. Ahora en zona. Voy a dar un clic derecho. Nuevo grupo de capas. Y voy a escribir base. En este grupo de capas. Voy a agrupar todos los atributos. Que se van a repetir en todas las capas. Por ejemplo. Los vértices. Las vías. Los drenajes. Y la zona. Estos son los archivos vectoriales. Que se van a repetir en todas las capas. A zona le cambiamos el nombre. Por zona de estudio. Este de acá. Por drenajes. Este de acá. Por vías. Y el último. Por vértices de la zona de estudio. Voy a desplegar drenajes. Y aquí. Este nombre. Lo voy a cambiar por. Tipo de drenaje. Listo. Voy a crear un nuevo grupo de capas. Simbología geológica. Ubicamos debajo. Aquí voy a insertar. Estratos. Estructuras. El peligro también lo voy a ubicar aquí. Dentro de capas temáticas. Vamos a ordenarlo. Primero. Pendientes. Unidades geológicas. Cobertura vegetal. Zona pelic. Vamos a cambiar el nombre por. Niveles de peligro. Perfecto. Zona casas. Terrenos. Los voy a quitar. No los voy a utilizar. Estos de aquí. No los voy a utilizar tampoco. Quitar. Sombras. Tampoco. Quitar. MDS tampoco. Pueden utilizar entonces el satélite y el orto mosaico. O si quieren utilizar este sombreado. Vamos a hacer que la zona se haga más corta. Solo para cuestiones de ejemplo. Damos un clic. Diseño. Activamos. Y nos acercamos acá. Escala. 5000. Lo vamos a pegar a la izquierda y abajo. Perfecto. Cerramos. Para que cubra más. Ahora la leyenda. Lo voy a jalar a esta parte. Y voy a darle. Control C. Fuera. Un clic. Y control V. Perfecto. A la primera. Vamos a colocar nombre de. Leyenda. No más. Con mayúscula. Pero a la segunda. Lo voy a colocar. Simbología. Perfecto. En simbología. Voy a quitar todo lo que sea de área. Por ejemplo. Las pendientes. Unidades geológicas. Cobertura. Y niveles de peligro. Quitará. Orto mosaico. También. Y sombreado. De igual manera. En leyenda. Orto mosaico y sombreado. Quitará. Y en este caso va a ser lo contrario. Vamos a dejar solo las capas que representen áreas. Como pendientes. Unidades geológicas. Cobertura vegetal. Niveles de peligro. Lo demás lo vamos a quitar. Listo. Ahora leyenda. Vamos a darle un clic derecho. Propiedades. Vamos a dar clic en mostrar propiedades. Voy a desactivar estas dos primeras casillas. Nos acercamos. Para ver cómo está quedando. El ancho del parche. Vamos a cambiarlo a 16. Y la altura a 8. Perfecto. La ubicación hay que hacerlo por el centro. Entonces. Tras. Esta parte. Ubicación. Por arriba. Ahí está. Vamos a crear una nueva línea guía. Clic derecho. Agregar guía. Y vamos a ubicarla más o menos en el centro de este espacio. Esta línea me está atajando. Clic derecho. Quitar guía. Esta de acá también. Clic derecho. Quitar guía. Nos vamos a ubicar más o menos en el centro. Vamos a obtener al toque el centro. 282. Una línea de paso. 194. 282. Más. 194. Entre 2. 238. Entonces. En 238 es el centro. Con un clic sostenido. Lo vamos a ubicar. La parte superior. Con control. Y presionamos dos veces la flecha hacia abajo. Perfecto. Ahí está centrado. Ahora con la simbología. Clic derecho. Propiedades. Vamos al inicio. Y cambiamos a simbología. Ahora en mostrar propiedades. Voy a desactivar el nombre de la capa. Pero sí voy a dejarlos encabezados. Ahora sí. Ancho. Vamos a cambiar la 16. Y la altura 8. Si alguien se pregunta por qué estoy escogiendo estos números. Es porque el tamaño de la letra era 8. Entonces la altura también va a ser 8 del símbolo. Si no va a ser mucha diferencia entre esta altura y las letras. Si escogen un tamaño de letra 10. Entonces como mínimo la altura debe ser 10. Si no van a salir simbologías sobredimensionadas. Ahora atrás. De igual manera posición al centro. Y lo vamos a jalar a esta línea de centro. Voy a verificar cuál es la capa que tiene más símbolos. Símbolos para que no se choque con simbología. Capas temáticas. Pendientes. Está bien. Cobertura. También. Niveles de peligro. También. Perfecto. Ahora en base voy a activar todo. Para ver cómo está quedando. Volvemos a simbología. Están muy grandes los títulos de grupos. Clic derecho. Propiedades. Aquí desplegamos. Encabezados. Vamos a escoger. Arial. Narrow Vault. En mi caso 8. Perfecto. Voy a hacerlo un poco más grande. Clic sostenido. Arrastramos. Hasta que queden todos los símbolos. Va a llegar a un punto en donde ya no se va a hacer más grande. Ahora lo volvemos a ubicar. Ahí. Clic afuera. Ahora vamos a agregar el membrete. Vamos a acercarnos a esta parte. Y todo va a ser líneas guía. Miren. Agregamos una línea guía. En 281. Agregamos una línea guía. En 16. Esta línea guía de 20. Lo voy a cambiar a 21. Para que sean 5 milímetros. Agregamos una nueva línea guía. En 26. Otra línea guía. En 31. Acá van a ir los detalles del informe. Ahora agreguemos otra línea. En 39. Y otra más en 54. Aquí va a ir el título del proyecto. Ahora. Todo va a ser dibujo. Desplegamos esta parte. Primero polígonos. Desde aquí. Hasta aquí. Ahora. Desplegamos. Líneas. Voy a reducir esta parte. Desde aquí. Un clic. Hasta aquí. Doble clic. Ahí está. Ahora. Simplemente. Esta última línea. Control C. Control V. La ubicamos acá. Control V. La ubicamos acá. Control V. La ubicamos acá. Finalmente. Una línea. Desde aquí. Hasta aquí. Doble clic. Ahora insertemos textos. Por ejemplo aquí. El título de su proyecto. En mi caso. Esta página. Elvis. Geo. GRD. Curso. De Archis. Pro. 3. Punto. 3. Punto 1. Ahora. Clic afuera. Lo hacemos más grande. Símbolo de texto. Voy a bajar esto todo acá. Narrow Vault. Posición. Al centro. Atrás. Ubicación aquí. Ahora lo voy a ubicar más o menos por aquí. Voy a insertar. Mi logo. Insertar. Imagen. En mi caso en PNG. Lo voy a jalar. Desde aquí. Hasta aquí. Perfecto. Ustedes pueden colocar cualquier tipo de logos. De su empresa. De su universidad. Etcétera. Simplemente. Ordenenlo según les convenga. Perfecto. Ahora voy a escribir un texto acá. Mapa. Dos puntos. Clic afuera. Símbolo de texto. Arial. Narrow Vault. 7. Voy a seleccionarlo ahí. Control. Dos clics a la derecha. Y dos clics hacia abajo. El nombre lo voy a dejar por un momento. Ahora le voy a dar un clic aquí. Control C. Control V. Voy a ubicarlo en esta parte. Dos a la derecha. Dos hacia abajo. Doble clic. Y voy a cambiarlo por fuente. Dos puntos. Clic afuera. Control C. Control V. Sigamos. Autor. Fecha. Proyección. Escala. Fuente. También lo voy a dejar para después. Autor. Sí voy a colocarlo. Texto. Elvis. Cantara en mi caso. Símbolo de texto. Arial Narrow. 7. Tras. Ubicación acá. Voy a reducirlo lo más que puedo. Ahí está. Símbolo de texto. A la izquierda. Y ahora acá. Dos clics arriba. Dos clics a la derecha. Para fecha. Control C. Control V. Julio del 2024. Punto afuera. Ahora. Proyección. UTM. WGS. 84. 17. Suro. Para escala. Voy a agregar un texto dinámico. Escala. Un clic. Y aquí. Borramos la parte inicial. Clic. Si quieren lo pueden cambiar. Que no sea el divisor por dos puntos. Doble clic aquí. Y aquí lo vamos a cambiar por ejemplo. Con el guión. Aceptar. Ahora símbolo de texto. Arial. Narrow. 8. Pegado a la derecha. Ubicación. En esta parte. Y voy a hacer lo más pequeño posible. Listo. Perfecto. Ahora cuando cambie la escala del mapa. También va a cambiar esta escala del plano. Esta escala no la quiero. Voy a cambiarla. Eliminar. Mi escala. Ahora una más profesional. Por ejemplo la primera. Y la ubicamos en esta parte. En la primera. En opciones. Unidades van a ser metros. La etiqueta va a ser una M. Desplazamiento. Dos puntos. Símbolo. Arial. Narrow. 7. Ahora. Números. Arial. Narrow. 7. Ahora. En la barra. Desplazamiento. 1. En la barra. Altura. Igual que el texto. 7. Su ubicación aquí. Lo pegamos. Junto al membrete. Lo ubicamos más o menos. En el centro. Control. Flecha hacia arriba dos veces. Y esta escala también cambia con el plano. Por ejemplo. 10.000. También. Ahí cambia. Perfecto. Ahora sí vamos a maquinar los mapas temáticos. Para ello voy a crear serie de mapas. Temático. ¿Por qué opción? Por el grupo de capas temáticas. Todo por defecto. Aceptar. Ahora sí voy a insertar el título según el mapa temático. Adicionar texto dinámico. Bajamos y vamos a encontrar ahora una parte que diga serie de mapas. Entonces en serie de mapas damos un clic. Nombre de la página. Y agregamos en esta parte. Volvemos al inicio aquí. No quiero que salga nombre de la página. Borramos. Va a ser pendientes del terreno. Símbolo. Arial. Narrow. 8. Ubicación central. Y lo ubicamos en el centro. Ahora para agregar una fuente que sea dinámica a cada una de las capas. Vamos a ir a zona. Y en las capas temáticas vamos a dar clic derecho. Una por una. A propiedades. En metadatos vamos a escoger la capa tiene sus propios metadatos. En descripción. A la primera vamos a colocar geoprocesamiento-alos-palsar-2011. Aceptamos. Aceptamos. Siguiente. La capa tiene sus propios metadatos. Cartografía en campo 2024. Copiamos. Aceptamos. Siguiente. Control-V. Aceptamos. Y por último clic derecho. Propiedades. Geoprocesamiento. Metodología Ebro. Aceptamos. Y ahora sí. Agregamos un texto dinámico de serie de mapas. Descripción. Agregamos en esta parte. Clic derecho. Propiedades. Vamos a la primera. Eliminamos este texto. Ahora símbolo de texto. Arial. Narrow. En mi caso 7. Al centro. Atrás. Acá. Lo ubicamos abajo. Más o menos al centro. Control. Dos flechas hacia arriba. Nos estamos olvidando del número de mapa. Vamos a ubicar. Un poco en esta parte. Vamos a agregar una línea. En 267. Un clic. Doble clic. Agregamos un texto dinámico. Por ejemplo. El número de la página. Lo agregamos acá. Propiedades. En vez de número de página. Vamos a escribir. M. Guión. Ahí está. Símbolo de texto. Arial. En este caso. Narrow. Narrow bolt. Tamaño 12. Al centro. Lo alargamos esto acá. Esto también abajo. Más o menos al centro. Creo que 14. 14. Estaría mejor. 16. Ya estaría. Vamos a guardar. Puedo proceder a quitar. Con clic derecho en las reglas. Quitar todas las reglas. Para que se vea mejor en esta previsualización. Minimizamos la cinta. Minimizamos los elementos. Ahora sí. Clic derecho. Suma la página. Así se van a ver los mapas. Mapa 1. Mapa 2. Mapa 3. Y mapa 4. Una serie de mapas temáticos. Un maquetado. Voy a bajar otra vez la guía. Otra vez anclamos. El nombre del archivo. Lo vamos a cambiar a. Mapas temáticos. Enter. En simbología. Finalmente voy a dar clic derecho. Propiedades. Mostrar propiedades. Y que solo se muestren. Las simbologías que son visibles. Puedo regresar aquí. Lista por orden de dibujo. Voy a desactivar zona. Y vértices. Perfecto. Regresamos a los mapas. Vamos a compartir. Exportar diseño. Exportar. Listo. En nuestra carpeta. Se ha guardado entonces. El mapa de cobertura. El de peligro. El de pendientes. Y el de unidades geológicas. Ahora. En PDF. Misma ubicación. Exportar. Actualizamos. Y de igual manera. Tenemos todos los mapas temáticos. Vista previa. Ahí estarían. También se pueden crear mapas temáticos. Según marcadores. Como así. Miren. Vamos a trabajar esta vez con distritos. Mapas temáticos. Clic derecho. Duplicada. Mapas distritos. Abrimos. Cerramos el anterior. Un clic a este mapa. Otro clic derecho. Propiedades. Escogemos. El mapa a distritos. ¿Quiere reemplazar la estructura? Sí. Ahora. Primero vamos a dar. Un zoom. A San Juan. Clic derecho. Zoom a capa. Vamos a escoger. Una escala adecuada. Por ejemplo. 80.000. Ya está. Ahora. La cuadrícula. Le voy a dar ajuste automático. Porque va a variar entre una y otra capa. Ahora en diseño. Voy a guardar. Nuevo marcador. San Juan. Aceptamos. Siguiente. Enamora. Clic derecho. Zoom a la capa. Escogemos una escala adecuada. Uno en 125.000. Marcadores. Nuevo marcador. Enamora. Aceptamos. Matara. Clic derecho. Zoom a la capa. 60.000. Marcadores. Nuevo marcador. Matara. Magdalena. Zoom a la capa. Uno en 50.000. Marcadores. Nuevo marcador. Magdalena. Baños del Inca. Zoom a la capa. 50.000. Marcadores. Nuevo marcador. Los baños del Inca. Yacanora. Zoom a la capa. 80.000. Marcadores. Nuevo marcador. Nuevo marcador. Liacanora. Encañada. 300.000. Marcadores. Nuevo marcador. Encañada. Chetilia. Sumo a la capa. 70.000. Marcadores. Nuevo marcador. Chetilia. Caja marca. 250.000. Listo. Para leyenda. Voy a seleccionar todos los elementos. Solo voy a dejar una leyenda. Por ejemplo de San Juan. Quitamos. Ahora. Clic derecho. Propiedades. Voy a borrar estas dos primeras capas. Ahí está. Ahora. Más propiedades. 16.000. Y 8.000. Perfecto. Simbología. Voy a dejar igualmente. Solo este San Juan. Clic. Shift. Clic. Clic derecho. Quitara. Y en vez de San Juan. Que diga. Límite. Distrital. Perfecto. Ahora vamos a insertar. Serie de mapas. Según marcador. Ahí están. Todos los marcadores. La primera página lo podemos variar. Por ejemplo. El mapa anterior. Era mapa 4. Entonces ahora va a ser mapa 5. Ya lo podemos ordenar. Por ejemplo. Yo lo voy a ordenar alfabéticamente. Ya está. Aceptar. Ahora ya tenemos los mapas. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Y 13. Finalmente vamos a editar. Los textos. Que queremos que aparezcan. En el membrete. Vamos a diseño. Marcadores. Administrar marcadores. En San Juan. Por ejemplo. Pendientes. San Juan. Control C. Control V. Control V. Control V. Control V. Control V. Y agregamos una descripción. Ahí está. Siguiente. Siguiente. Perfecto. Actualizamos. Para que le salga aquí la descripción. Y ahí estaría. Clic derecho. Suma la página. Finalmente solo nos queda exportar. Compartir. Exportar diseño. En PDF. Exportamos. Ahí se están exportando. Uno por uno. Y ahora en JPG. Exportar. Perfecto. Actualizamos. Ahí están todos nuestros mapas. Creados automáticamente. Perfecto. Ya tenemos nuestros mapas listos. Para adjuntarlos a nuestros informes. Para la siguiente y última sesión de este curso. Ya solo nos queda ver. Que otros modos tenemos para compartir nuestros datos e información. Como presentaciones. Animaciones. Y simulaciones. Nos vemos allí. Una vez más. Muchas gracias por la preferencia.